Música Como país tenemos un gran potencial en el ámbito del turismo, de norte a sur podemos explotar distintos paisajes y culturas y ahora uno de los focos importantes será el turismo indígena. San Pedro de Atacama, Rapanui y la Araucanía, por ejemplo, son solo algunos de los lugares donde actualmente existe un desarrollo turístico mayor, pero aún falta. La idea es alcanzar un reconocimiento nacional y extranjero de nuestros pueblos indígenas. Nosotros lo que estamos buscando es elevar la experiencia que vive un turista y eso te obliga a diversificar. Nosotros tenemos comunidades vivas, tenemos historia en pueblos indígenas a lo largo del territorio que hay que ser capaces de poner en valor para poder tener una oferta mucho más rica. Por eso el gobierno dio inicio a un programa de apoyo a emprendimientos de turismo indígena gracias a Cernatur y Corfo. El Fondo Subsidio Semilla de Asignación Flexible busca entregar recursos a entidades expertas en innovación y personas con conocimientos en turismo. Cada proyecto seleccionado debe expandirse en una zona turística con existencia de alguna cultura o pueblo indígena. Pueden postular personas naturales con su root, siempre y cuando sean mayores de 18 años, o pueden postular entidades jurídicas indígenas. Entonces estos emprendedores se van a poder acercar para recibir en una primera etapa una especie de pre-incubación, mentoría, apoyo para conocer al cliente, desarrollo de producto. Y en una segunda etapa, después de lograr un financiamiento entre 5 y 15 millones de pesos, poder construir una primera versión del producto que llegue al mercado. El Cernatur destacó el trabajo que hace actualmente el gobierno para fomentar la agenda turística indígena, con capacitaciones y eventos que permiten promover esta oferta a nivel nacional. Es también una oportunidad para desarrollar contenidos educativos. Contempla alrededor de 360 millones de pesos para al menos 19 iniciativas. El turismo indígena aparte tiene la particularidad de generar identidad cultural, algo que como país es muy importante en términos identitarios, pero también es un factor de atracción para los turistas extranjeros. La idea es estar a la altura de países como Perú o México, donde la cultura y los orígenes de cada país son fundamentales en el turismo. Las postulaciones a este programa están abiertas hasta el próximo 30 de mayo, y puede encontrar todas las bases e información necesaria en www.corfo.cl.